¡Ale! ¡Ale! Hoy te daos igual, te quiero, no ¡Ale! Si te quiero muerto, capitán Verón ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Por occasionally ¿Qué sabes tú? Yo soy miDI. Te encontré así Yo soy Quintana Yo soy tu esbo ¡Ay, Davidilt aburra! Recientemente en mi pecho no me cabe casi de nada Recientemente en la energía todo lleno de voluntad Imagina cómo volví el bolsito brindando en la sabana Me gusta hacerte un guiño y montar para enlazar Efectivamente vivo con la mismísima esperanza Y un poco de cada segundo sube Recientemente sabe que va a ganar bien Mientras que sigue teniendo El reto siempre da miedo Pero es que están tiernos de amor Hacerte ir por tu sueño Divino tu caballero Con sus risitos descenso ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Lo que es amor? ¿Lo que es amor? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Mi proviso Mi proviso No importa si No importa si No sé sí Tu sueño es por Trabajo en la agua ¡Eh!